Fue a la discoteca Con esa nariz de fama Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no Ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso rica Y enseguida hice canal y a la pista Y cuando llegué, llegó el tiburón Y con él se me fue Ahí está, tiburón, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, tiburón, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue 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 Oh, qué tal, bueno Encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres merengues de gorrito y gozamos Luego nos sentamos Ordenamos bebida y conversamos Y ahora voy a contarte Qué fue lo que hice yo Ella preguntó si tenía novia Y yo dije no Me quité el anillo Despacito me lo metí en el bolsillo Vino un descarado Y me dijo, tú eres casado Me quedé pasmado Y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón es fácil Yo pensé que tú sabías, ven Juega Ahí está Ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está Ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Chocolate, 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 choco, de canela, de canela, de canela, de canela. Chocolate, 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 choco, de canela, de canela, de canela. Chaka Chaka